...checo, en el sur del país. Adelante, José. Verónica Augusto, kilómetro 290, zona ampliación Panamericana Sur. Han pasado ya 15 buses. Acaba de pasar el bus número 15. Sin embargo, vemos en el grifo un bus estacionado. Este vendría a ser el bus número 16. En realidad, intentó pasar, pero los manifestantes verificaron que no estaba totalmente lleno y no tenía a personas necesariamente en un estado de necesidad y fue expulsado. Lo hicieron retroceder. En imágenes vemos a una combi que está intentando pasar, ha conversado con los manifestantes y se les está abriendo el paso. Vamos a preguntar por qué la combi pasó, que está vacía, y no el bus. Queremos ingravar. Caballero, una pregunta. ¿Por qué la combi pasó si estaba vacía? No, la señora está mal, dice, está operada. ¿La señora está mal? ¿Tiene un bebé? ¿Tiene un bebé? Sí. Ah, ok. Nos confirman entonces que hay un criterio de que la combi tenía un bebé que estaba mal y por eso ha dejado que pase. Perfecto. Ahora, caballero, ¿por qué el bus número 16 no puede pasar? ¿Qué es? No tiene niños. No tiene niños, todos mayores. La prioridad es niños y personas mayores, pero no hay en esos buses esa prioridad que se necesitan para que puedan pasar. Por eso, porque no tiene personas, digamos, niños o vulnerables, porque no ha podido pasar. Así es, entonces no puede pasar. Tercera edad se necesita para pasar. Muy bien, ese es el criterio entonces. Es el criterio, Augusto Verónica, bus número 15 que pasa de la zona Apleación hacia la zona de Guadalupe. Son 15 buses los que han pasado y el criterio, pues, es ese, que las personas tienen que estar en un estado de necesidad o ser vulnerables. Y los manifestantes se suben al bus a verificar. Ojo, se suben, inspeccionan y posteriormente deciden si pasa o no pasa. Obviamente. Y la policía al costado fiscalizando que no haya un altercado. ¿Qué es lo que está haciendo la policía hasta este momento? Observa y mantiene el orden. ¿Qué es lo que están realizando el Frente de Acción Policial de ICA? Bueno, una situación muy delicada, crítica, no deseada. Se entienden los reclamos, evidentemente, laborales del sector de agroexportación. Se están revisando todos estos temas a nivel legislativo, a nivel ejecutivo. Se está tratando de lograr compremura, aprobar cambios sustanciales que puedan darle satisfacción a estos trabajadores del sector agrario. Pero, a la par, y con la demora y paso de los días, se ve perjudicado el libre tránsito de personas que también tienen ese derecho reconocido en nuestra Constitución. Y ya se está, incluso, atentando en contra de su salud. Gracias a Dios, el día de hoy, por lo menos, están permitiendo que personas que ya tienen la necesidad de salir, porque son menores de edad, personas de adultos vulnerables, personas enfermas, puedan salir en estos buses. Entonces, lo que nos informa nuestro reportero allí, José Pacheco, es que, incluso, los manifestantes verifican que los interprovinciales efectivamente contengan a personas que cumplan con estas características de gran necesidad. Evidentemente, custodiados también por la policía, en estas verificaciones, y luego se liberan los piquetes para que los buses puedan salir, ya van 15, este es el número 16. Y, a la par, estamos esperando que de una vez se levante esta medida de fuerza en el sur del país.